Sistemas expertos. Ya un término que hemos estado mencionando a lo largo de las unidades anteriores y esta vez lo vamos a conocer con mayor profundidad y por supuesto nos va a permitir afianzar los conceptos, ideas acerca de la inteligencia artificial que hemos venido trabajando hasta entonces. ¿Qué son los sistemas expertos? Para ser concreto son programas de computación que se derivan de una rama de la investigación informática la cual es el tratado de este curso, la inteligencia artificial. El objetivo científico de la inteligencia artificial, como ya lo hemos indicado, es entender la inteligencia humana y reproducirla a través de objetos inanimados. Esta referida a los conceptos y a los métodos de inferencia simbólica o de razonamiento por computadora y como el conocimiento usado para hacer estas inferencias será representado dentro de la máquina. Como ya hemos indicado, el término inteligencia cubre muchas habilidades conocidas, incluyendo la capacidad de solucionar problemas, de aprender y de entender lenguajes. La inteligencia artificial dirige todas esas habilidades, la mayoría de los esfuerzos en inteligencia artificial se han hecho en el área de solucionar los problemas, los conceptos y los métodos para construir los programas que razonan acerca de los programas y que luego calculan una solución. Los programas de inteligencia artificial que logran la capacidad experta de solucionar problemas aplicados a tareas específicas del conocimiento se llaman sistemas basados en conocimiento o sistemas expertos. A menudo el término sistemas expertos se reserva para los programas que contienen el conocimiento usado por los humanos expertos, en contraste al conocimiento recolectado por los libros de texto. Los términos sistemas expertos y sistemas basados de conocimiento se utilizan como sinónimos. Tomados juntos representan el tipo más extenso de aplicación de la inteligencia artificial. El área del conocimiento intelectual humano para ser capturado en un sistema experto se llama dominio de la tarea. La tarea se refiere a una cierta meta orientada, actividad de solucionar el problema. El dominio se refiere al área dentro del cual se está realizando la tarea. Las tareas típicas son el diagnóstico, por ejemplo, hojas de operación, la programación, configuración y diseño. Un ejemplo de dominio de una tarea es la programación del equipo de un avión. La construcción de un sistema experto se llama ingeniería del conocimiento y sus médicos son los ingenieros del conocimiento. El ingeniero del conocimiento debe cerciorarse de que el ordenador tenga todo el conocimiento necesario para solucionar un problema. También debe elegir una o más formas en las cuales representar el conocimiento requerido en la memoria del ordenador. Es decir, él debe elegir una representación del conocimiento. Él debe también asegurarse de que la computadora pueda utilizar eficientemente el conocimiento, seleccionando un conjunto de métodos de razonamiento. Componentes de los sistemas expertos. Cada sistema experto consiste de dos partes principales. La base del conocimiento y el razonamiento o motor de inferencia. La base del conocimiento de los sistemas expertos contiene el conocimiento efectivo y heurístico. El conocimiento efectivo es el conocimiento del dominio de la tarea que se comparte ampliamente, encontrado típicamente en libros de texto. El conocimiento heurístico es el conocimiento menos riguroso, más experimental, más crítico del funcionamiento. En contraste con el conocimiento efectivo, el conocimiento heurístico raramente se discute y es en gran parte individualista. Es el conocimiento de la buena práctica, del buen juicio y del razonamiento admisible en el campo. Es el conocimiento que es la base del arte de buen inferirio. La representación del conocimiento formaliza y ordena el conocimiento. Una representación amplia usada es la regla de producción o simplemente reglas, tal como lo hemos visto. Una regla consiste una parte sí y otra parte entonces, también llamada una condición y una acción. Las listas de partes sí son un conjunto de condiciones en una cierta combinación lógica. La porción del conocimiento representado por la regla es relevante a la línea del razonamiento que es convertido si la parte sí de la regla está satisfecha. Por lo tanto, la parte entonces puede ser concluida o su acción de solucionar el problema debe ser tomada. En los sistemas expertos en que el conocimiento se representa en forma de regla, se llaman sistemas basados en reglas, tal como lo hemos visto en un tema anterior. Otra representación ampliamente usada, llamada la unidad o también conocida como un marco, esquema o estructura de la lista, que también lo hemos visto, una forma de representar el conocimiento, se basa sobre una vista más pasiva del conocimiento. La unidad es un enlace del conocimiento simbólico asociada acerca de una entidad que se representará. Típicamente, una unidad consiste en una lista de las características de la entidad y de los valores asociados para esas características. Puesto que cada dominio de la tarea consiste en muchas entidades que están sujetas en varias relaciones, las características también se pueden utilizar para especificar relaciones y los valores de estas características son los nombres de otras unidades que se conectan según la relación. Una unidad puede también representar el conocimiento de un caso especial, de otra unidad o algunas unidades pueden ser partes de otra unidad. El modelo para solucionar el problema o el paradigma ordena y controla los pasos de progresión tomados para solucionar el problema. El paradigma implica el encadenamiento de las reglas de sí entonces para formar una línea de razonamiento. Si el encadenamiento empieza con un conjunto de condiciones y se mueve hacia una cierta conclusión, se llama el método de encadenamiento delantero o hacia adelante, que también la hemos visto. Si la conclusión se sabe, por ejemplo, una meta que se logrará, pero el camino a esa conclusión no se sabe, entonces se debe razonar al revés y el método se llama encadenamiento posterior o hacia atrás. Estos métodos para solucionar el problema se construye en módulos de programas llamados motores de la inferencia o los procedimientos de la inferencia que manipulan y utilizan el conocimiento de la base de conocimientos para formar una línea de razonamiento. La base de conocimiento que una persona experta utiliza es lo que la aprendió en la escuela de colegas y a partir de años de experiencia. Probablemente cuanto más experiencia tiene, más grande sea su conocimiento almacenado. El conocimiento le permite interpretar la información en su base de datos ayudándolo en el diagnóstico, diseño y análisis. Aunque un sistema experto consiste fundamentalmente en una base de conocimientos y un motor de inferencia, un par de características vale la pena mencionar. Razonamiento con incertidumbre y la explicación de la línea de razonamiento. El conocimiento es casi siempre incompleto e incierto. Para tratar el conocimiento incierto, una regla puede tener asociado a ella un factor de confianza o un peso. El conjunto de métodos para usar el conocimiento incierto conjuntamente con datos inciertos en el proceso del razonamiento se llama razonamiento con incertidumbre. Una subclase importante de los métodos para razonar con incertidumbre se llama lógica difusa, y los sistemas que lo utilizan se conocen como sistemas difusos. En las aplicaciones expertas de un sistema incierto o el conocimiento heurístico como los seres humanos lo hacemos, su credibilidad está a menudo en duda, al igual que en el caso con seres humanos. Cuando una respuesta a un problema es cuestionable, queremos saber el análisis razonado. Si el análisis razonado parece probable, tendremos que creer la respuesta. La mayoría de los sistemas expertos tienen la capacidad de contestar a las preguntas de la forma, ¿por qué es la respuesta X? Las explicaciones pueden ser generadas rastreando la línea de razonamiento usada por el motor de inferencias. El componente más importante de cualquier sistema experto es el conocimiento. El poder de los sistemas expertos reside en la alta calidad específica del conocimiento que contiene acerca del dominio de la tarea que será ejecutada por el sistema. Los investigadores de inteligencia artificial continuarán explorando y agregando al repertorio actual de métodos de representación y de razonamiento del conocimiento. Pero en el conocimiento reside el poder, debido a la importancia del conocimiento en los sistemas expertos, los métodos de adquisición del conocimiento son de vital importancia para romper el embotellamiento de la adquisición del conocimiento en la codificación y representación de una gran infraestructura del conocimiento. Ingeniería del conocimiento es el arte de diseñar y construir los sistemas expertos donde los ingenieros del conocimiento son sus médicos. Afirmamos anteriormente que la ingeniería del conocimiento es una parte aplicada de la ciencia, de la inteligencia artificial, que a su vez es parte de la informática. Teóricamente entonces un ingeniería del conocimiento es un informático que sabe diseñar y poner programas en ejecución que incorporan técnicas de la inteligencia artificial. Hay dos maneras de construir un sistema experto. Pueden ser construidas todos de una vez o ser construidas usando partes de software de desarrollo conocido como una herramienta o un shell o carcasa. Antes de hablar sobre las herramientas hablaremos concisamente lo que hacen los ingenieros del conocimiento. Aunque existen diferentes estilos y métodos de ingeniería del conocimiento, el acercamiento básico es igual. Un ingeniero del conocimiento se entrevista y observa a una persona experta o a un grupo de expertos y aprende lo que ellos saben. ¿Y cómo razonan con su conocimiento? El ingeniero entonces traduce el conocimiento a un lenguaje útil para la computadora y diseña un motor de inferencia, una estructura del razonamiento que utilice apropiadamente el conocimiento. Él también determina cómo integrar el uso del conocimiento incierto en el proceso del razonamiento y qué clases de explicación serían útiles para el usuario final. Después, se programa el motor de la deducción y los recursos para representar y para explicar el conocimiento. El conocimiento del dominio es cargado por partes en el programa. Puede ser que el motor de la inferencia no sea exacto. La forma de representación del conocimiento es torpe para la clase de conocimiento necesitada para la tarea, y el experto pudo detectar qué partes de conocimiento son incorrectos. Todo esto se descubre y se modifica mientras que el sistema experto gana gradualmente capacidad. El descubrimiento y la acumulación de técnicas de razonamiento y la representación del conocimiento es generalmente trabajo de la investigación de la inteligencia artificial. El descubrimiento y la acumulación de conocimiento y la acumulación de conocimientos del dominio de la tarea es jurisdicción de los expertos del dominio. El conocimiento del dominio consiste en conocimiento formal, los libros, el conocimiento experimental y el talento de los expertos. Herramientas, Shell y soporte Solamente un pequeño número de métodos de la inteligencia artificial se sabe que son útiles en los sistemas expertos. Es decir, hay actualmente solo un puñado de maneras para representar el conocimiento o hacer deducciones o generar explicaciones. Así, los sistemas que contienen estos métodos útiles pueden ser construidos sin ningún conocimiento específico del dominio. Tales sistemas se conocen como sistemas Shell o carcasas o simplemente herramientas de soporte de la inteligencia artificial. La construcción de los sistemas expertos usando Shell ofrece ventajas significativas donde el sistema de inteligencia artificial se puede construir para realizar una tarea única, entrando todo el conocimiento necesario acerca del dominio de la tarea en un Shell. El motor de la inferencia que aplica el conocimiento a la tarea actual se construye en el Shell. Si el programa no es muy complicado y si un experto ha tenido cierto entrenamiento en el uso del Shell, el experto puede entrar en el conocimiento mismo de la tarea. Muchos Shell comerciales están disponibles, extendiéndose desde el Shell de tamaño para computadoras personales y el Shell para sitios de trabajo o los Shell para los grandes ordenadores centrales o servidores. Se extiende en el precio de centenares de millones de dólares y de rango de complejidad simple, encadenado adelante, sistemas basados en reglas que requieren dos días de entrenamiento a esos tan complejos que solamente los ingenieros del conocimiento altamente entrenados pueden utilizar. Se extiende desde el Shell de uso general a los Shell adaptados a una clase de tarea, tales como hojas de operación o control de procesos en tiempo real. Aunque los Shell simplifican la programación, en general no ayudan con la adquisición del conocimiento. La adquisición del conocimiento refiere a la tarea de dotar los sistemas expertos con el conocimiento, una tarea realizada actualmente por los ingenieros del conocimiento. La opción del método de razonamiento o un Shell es importante, pero no es tan importante como la acumulación del conocimiento de la alta calidad. El poder de un sistema experto radica en la acumulación del conocimiento acerca del dominio de la tarea. A mayor conocimiento en un sistema, más competente llegará a ser. Hablemos de los lenguajes de programación. La hipótesis fundamental del funcionamiento de inteligencia artificial es que el comportamiento inteligente se puede describir exactamente como la manipulación del símbolo y se puede modelar el proceso de símbolo con las capacidades de la computadora. En los años 50, los lenguajes de programación especiales fueron inventados para facilitar la manipulación del símbolo. El más destacado se llama LISP, que es LISP Processing. Debido a su elegancia y simple flexibilidad, la mayoría de los programas de investigación de inteligencia artificial se escriben en LISP, pero las aplicaciones comerciales se han alejado de LISP. Se recomienda al estudiante investigar sobre LISP y que pueda aprender cómo se programa en él. A principios de los años 70, otro lenguaje de programación fue inventado en Francia. Se llama Prolog, del cual hemos visto algunos ejemplos. Es Programming in Logic. El LISP tiene sus raíces en un área de las matemáticas, Prolog en otra. Prolog consiste en las declaraciones que son hechos, afirmaciones y las reglas de la inferencia y preguntas. Los programas escritos en Prolog tienen comportamiento de gobernar los sistemas bases similar a los escritos en LISP. Prolog, sin embargo, no se convirtió inmediatamente en un lenguaje opcional para los programadores de inteligencia artificial. A principios de los años 80, fue impulsado por el aviso de Japón que utilizaría este lenguaje de programación para el proyecto de la quinta generación de sistemas informáticos. El espectro de aplicaciones de la tecnología de los sistemas expertos a los problemas industriales y comerciales es tan amplio debido a la fácil caracterización del desafío. Las aplicaciones encuentran su perfil en la mayoría de las tareas del trabajo del conocimiento. Las aplicaciones se agrupan en siete clases importantes. Diagnóstico y localización de averías de dispositivos y de sistemas de todas las clases. Esta clase abarca los sistemas que deducen incidentes y sugieren las acciones correctivas para un dispositivo o un proceso que funciona incorrectamente. El diagnóstico médico era una de las primeras áreas del conocimiento a las cuales la tecnología de los sistemas expertos fue aplicada. Pero el diagnóstico de sistemas dirigidos sobrepasó rápidamente el diagnóstico médico. Probablemente hay más aplicaciones de diagnósticos de sistemas expertos que de cualquier otro tipo. El problema de diagnóstico se puede manifestar en resumen como, dado la evidencia que se presenta, cuál es el problema, razón, causa subyacente. Después, otra de las aplicaciones son las de planeamiento y programación. Los sistemas que caen en esta clase analizan un conjunto de una más o más metas potencialmente complejas y obran recíprocamente para determinar un conjunto de acciones para lograr esas metas y o proveen el orden temporal detallado de esas acciones considerando el personal, el material y otros aprenos. Esta clase tiene gran potencial comercial. Los ejemplos implican la programación de vuelos, el personal y las puertas de una línea aérea, la programación del departamento de empleo de la fábrica y las hojas de operación de procesos de la fabricación. En otro grupo está la configuración de objetos manufacturados. La configuración, por ejemplo, una solución a un problema, se sintetice de un conjunto dado de elementos relacionados por un conjunto de apremios. Es históricamente una de las aplicaciones de los sistemas expertos más importantes. Las aplicaciones de la configuración fueron iniciadas por las compañías de computadoras como medio para facilitar la fabricación de las minicomputadoras. La técnica ha encontrado su forma de uso en muchas industrias diferentes, por ejemplo, en la construcción modular, fabricación y otros problemas que implican diseño y la fabricación compleja de la ingeniería. El otro grupo son la toma de decisión financiera. La industria de los servicios financieros ha sido un usuario vigoroso de las técnicas de los sistemas expertos. Los programas consultivos se han creado para asistir a banqueros en la determinación de sí hacer préstamos a los negocios y a los individuos. Las compañías de seguro han utilizado los sistemas expertos para evaluar el riesgo presentado por el cliente y determinar un precio para la aplicación típica del seguro. Tenemos otro grupo en la publicación del conocimiento. Esta es una aplicación relativamente nueva, pero también es un área potencialmente delicada. La función primaria del sistema experto es entregar el conocimiento que es relevante al problema del usuario. En el contexto del problema del usuario, los dos sistemas expertos más extensamente distribuidos en el mundo están en esta categoría. El primero es un consejero que aconseja al usuario con el uso gramatical apropiado en un texto. El segundo es un consejero de impuesto que acompaña a un programa de preparación de impuestos y aconseja al usuario en la estrategia y táctica del impuesto y la política de impuesto individual. En otro grupo están los de vigilancia y control de procesos. Los sistemas expertos de vigilancia y control de procesos que caen en esta clase analizan datos en tiempo real de los dispositivos físicos con la meta de advertir las anomalías, predecir las tendencias y controlar la corrupción del optimizador y del incidente. Los ejemplos de sistemas en tiempo real que vigilan activamente los procesos se pueden encontrar en las industrias de la siderurgia y de la refinación del petróleo. En otro grupo están los sistemas de diseño y fabricación. Estos sistemas asisten al diseño de dispositivos y de procesos físicos extendiéndose del diseño conceptual de alto nivel de entidades abstractas a la configuración de los procesos de fabricación. Beneficios a los usuarios. Sobre todo los beneficios de los sistemas expertos a los usuarios finales incluye una aceleración del profesional humano o del trabajo semiprofesional típicamente por un factor de 10 y a veces por un factor de 100 o más. Dentro de las compañías ahorros de costos internos importantes para los sistemas pequeños los ahorros están a veces en los 10 o los centenares de miles de dólares pero para los sistemas grandes a menudo en los 10 millones de dólares y tan arriba como centenares de millones de dólares. Estos ahorros de costos son como resultado de la mejora de calidad una motivación importante para emplear la tecnología de los sistemas expertos. Calidad mejorada de la toma de decisión. En algunos casos la calidad o la corrección de las decisiones evaluadas después de la comprobación del hecho mejora alrededor de 10 veces. Preservación de la experiencia. Los sistemas expertos se utilizan para preservar conocimientos técnicos en organizaciones, para capturar la experiencia de los individuos que están retirando y para preservar conocimientos técnicos corporativos para poder distribuir extensamente a otras fábricas, oficinas o plantas de la compañía. Tendencias. Mientras que las técnicas de los sistemas expertos maduraron a la tecnología de la información estándar en los años 80, el aumento de la integración de la tecnología de los sistemas expertos con la tecnología de la información convencional ha crecido en importancia. Temprano en su historia, las herramientas de los sistemas expertos comerciales fueron escritas sobre LIS y PROLO, pero la tendencia ha estado actualmente más a lenguajes convencionales como tal como SEMAS+. Por ejemplo. Finalmente, la conexión de los sistemas expertos a las bases de datos que son manejadas por métodos y grupos convencionales de la tecnología de la información es esencial y ahora es una característica estándar en todos los sistemas expertos. Investigación en sistemas expertos. Las categorías básicas de la investigación en sistemas basados en el conocimiento incluyen representación del conocimiento, uso del conocimiento y adquisición del conocimiento. Representación del conocimiento. En la representación del conocimiento, los asuntos claves son los conceptos, lenguajes y estándares para la representación del conocimiento. Hay muchas partes implicadas en el progreso de los sistemas expertos. Definir los problemas encontrados en la búsqueda del conocimiento, desarrollo de la infraestructura para construir y compartir grandes bases de conocimiento y acumulado de un gran cuerpo del conocimiento. Por ejemplo, conocimiento del sentido común o ingeniería y conocimiento técnico. Uso del conocimiento. El uso del conocimiento o el solucionar problemas implica esfuerzos de la investigación para el desarrollo de nuevos métodos para las diferentes clases de razonamiento, tales como razonamiento analógico, razonamiento basado en la teoría de probabilidades y la teoría de decisión y razonamiento de ejemplos del caso. La primera generación de los sistemas expertos fue caracterizada porque las bases del conocimiento eran estrechas y por lo tanto el funcionamiento era frágil. Cuando el límite del conocimiento de un sistema fue atravesado, el comportamiento del sistema pasa muy rápido, de extremadamente competente a incompetente. Para superar tal fragilidad, los investigadores ahora están concentrados en razonar modelos, principios y causas. Así, el sistema basado en el conocimiento no tendrá que saber todo acerca de un tema. Como era, pero puede razonar con una base amplia de conocimiento usando los modelos, los principios y la causalidad. Adquisición del conocimiento. La búsqueda para una gran base de conocimiento afronta el problema del acceso a las bases del conocimiento distribuidas que implican sistemas expertos múltiples. El esfuerzo de desarrollar la infraestructura necesitó obtener el acceso a un área de la investigación llamada compartir el conocimiento. La meta de esta área de la investigación es superar el aislamiento de los sistemas expertos de la primera generación, que raramente intercambiaron cualquier conocimiento. Por lo tanto, las bases de conocimiento que fueron construidas para los sistemas expertos en los años 80 no acumularon. Otras áreas de la investigación. Una aplicación importante de la investigación de los sistemas expertos implica los métodos para razonar con datos inciertos y conocimiento incierto. Uno de los métodos más adaptados se llama la lógica difusa o razonamiento borroso, especialmente en el Japón. Recientemente ha venido en escena el asunto de la investigación de las redes neuronales, redes de componentes distribuidos que funcionaban en paralelo para tomar decisión. Los enlaces entre la tecnología de las redes neuronales y la tecnología de los sistemas expertos se está aplicando. Finalmente, la investigación explora el uso de los nuevos métodos paralelos de computación para la puesta en práctica de los sistemas expertos y de los sistemas avanzados basados en conocimiento. La pregunta es, ¿cuál será el impacto de tales actividades de la computación en paralelo de alto rendimiento en las técnicas de los sistemas expertos? Cuestión que ustedes se encargarán también de indagar. Bien, mis estimados estudiantes, en esta parte, en el tema 3 de sistemas expertos, hemos vuelto a hacer un repaso de los principales conceptos que hemos venido estudiando en la inteligencia artificial, dado que los sistemas expertos son una parte de la inteligencia artificial. Bueno, estamos ya por terminar el curso de inteligencia artificial. No me queda más que despedirnos hasta el tema número 4. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.